Yo sigo en mi esquina, goceando en mi esquina El que desafina se la dejan pisar Yo no tengo piedad, a mi nadie me dio nada A mi me toco gocear y sigo plantao en mi esquina Yo sigo en mi esquina Goceando en mi esquina Y el que desafina se la dejan pisar Yo no tengo piedad, a mi nadie me dio nada A mi me toco gocear y sigo plantao en mi esquina Estoy limpiando una libra, semanal Sin lo del corte, ready los pasaportes Por si hay que empatar Un contacto que me cruza rápido, México al norte Prefiero coger monte antes que volví a ranear No me van a llegar, yo nunca estoy roncando Despacho, que fuiste, siempre estoy ubicando Porque he visto pana que es por estar roncando Lo mangan con to' arriba Y hoy no tienes na', es más, te pongo claro Yo mismo guado aquí a mi punto Eso de pagaba que va a convertir gente en difunto El que tú confías, el primero que te vende Para el chivato tengo gente que controla en su asunto Estoy como Pablo Escobar que todo lo apunto No puedo borrar porque puedo perder parte de la ganancia No le fío ni a los panas de mi infancia Tampoco es bueno que me deba Porque la deuda trae desgracia Ricky, tira el corte con otra sustancia En un cuarto cerrado pa' que no pierda la fragancia Los chinos vienen a Capia de Asia Franceses de Francia El que ven ascenso a mi farmacia Yo sigo en mi esquina, paseando en mi esquina Que el que desafina se la dejan pisar Yo no tengo piedad, a mi nadie me dio na' A mi me tóco josear y sigo plantao' en mi esquina Yo sigo en mi esquina Moseando en mi esquina Y el que desafina, se la dejan pisar Yo no tengo piedad, a mi nadie me dio na' A mi me tocó josear y sigo plantao' en mi esquina El que dice que yo soy tacaño No me vi en el chao Es que pa' serme rico estoy haciéndolo mandao Ahora soy el desgraciado, el virao Por culpa de la experiencia, lo mío no lo suelto ni fiao En una esquina estoy plantao día tras día Vendiendo la harina por mayor y no soy panadería Un letrero grande que dice no fía Y con los hierros a cuarta de chuleta Pa' los policías, desde niño yo sabía lo que quería Mucho dinero y hoy en día Yo aprendí cómo se hace, sin pararse ni dase Si te diste no te envicien, los tigueres aprenden a autocontrolarse Tú me ves en la calle y tú crees que estoy roncando Calculo, llevo el control de todo lo que pasa Cótumo duro, aquí no se vende guasa Se me tiran, nunca llevo el clavo pa' mi casa Subo con Ricky a matar pa' la terraza No estamos siendo ricos a medida que el tiempo pasa Toma, date dos, pa' que tu viaje solo es guasa Toma, date dos, pa' que tu viaje solo es guasa Yo sigo en mi esquina, paseando en mi esquina Que el que desafina se la dejan pisar Yo no tengo piedad, a mí nadie me dio na' A mí me tocó josear y sigo plantao' en mi esquina Yo sigo en mi esquina, paseando en mi esquina Que el que desafina se la dejan pisar Yo no tengo piedad, a mí nadie me dio na' A mí me tocó josear y sigo plantao' en mi esquina Sigo plantao' en mi esquina Sigo plantao' en mi esquina Que lo que guau 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 Rochi King guau 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 Pal mundo entero Depaixo a ti es para las 5 Sigo plantao' Tipo plantao' Que lo que apasiona minuscun Trope plantao' ¡Gracias!